muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el cual hoy tengo el orgullo ya de presentaros el programa de skyloom llamado aperty que por fin hoy día 7 sale a la venta pero no me demoro más pasemos a la intro bien como os he dicho antes de la intro hoy ya se puede probar testear palpar aperty en su versión 101 ya que es la versión oficial antiguamente teníamos una versión beta los que estamos en el grupo de beta testing tuvimos la 1 0 durante unos poquitos días no mucho más una semana hemos estado ya probando la versión final y hoy sale a la venta aperty con esa actualización 101 que estabiliza y viene con un montón de presets de julia que es una fotógrafa que ha colaborado a la hora de desarrollar este programa lo cual está muy interesante también os voy a presentar las ofertas de black friday pero eso ya casi al final del vídeo lo primero que vamos a hacer es irnos al ordenador y vamos a ver aperty bien una vez que abro aperty a mí me sale la actualización ya que yo ya tenía una versión oficial la 1 0 que no era beta pero justo hoy día 7 lanzan esta versión y bueno son ahora pasadas las 7 de la tarde son las 8 menos cuarto cuando estoy grabando este vídeo de hecho aquí lo podéis ver las 19 46 ahora mismo vosotros lo veréis a lo largo de esta tarde noche y bueno pues ya ha salido oficialmente a partir la 1 0 1 entre paréntesis 6 11 y bueno por aquí nos dice que la edición de máscaras en retrato bokeh ya está funcional y ahora pues tenemos más control con lo que son los desenfoques etcétera en las máscaras todos los que hayáis adquirido la licencia en antes del día 7 pues tenéis la edición especial de presets de julia trotty que es una fotógrafa retratista bastante reputada y bueno con estos pues podéis explotar las vuestras ediciones con sus propios presets ya que julia ha sido la mayor partícipe a la hora de desarrollar este software han han solventado temas del performance de lo que es la estabilidad del programa con esta actualización y bueno pues le voy a dar a instalar y seguimos con el vídeo bueno hago un pequeño inciso en medio del vídeo para promocionar mi cuenta de instagram ya que mucha gente que ve mis vídeos luego me preguntan por los parámetros de cámara que he realizado y bueno pues por aquí o por aquí no sé dónde lo dejaré os dejaré un pantallazo de mi instagram en el cual pues si abrís cualquiera de mis fotos y deslizáis hacia la izquierda vais a ver los datos exif de la foto ya que siempre subo todas mis fotografías con los exif y si en mi cuenta fotográfica que no sé por qué siempre os da por seguirme en mi cuenta personal y ahí bueno pues subo de vez en cuando cosas de fotografía pero no es lo suyo lo normal es en mi cuenta de fotografía que para eso la tengo así que seguimos con el vídeo una vez que se me ha actualizado pues me aparece esta ventana de hay una nueva versión del complemento para lightroom classic que si desea actualizarlo le digo que sí y ya se ha actualizado y bueno pues aquí tenemos a partir si me voy por aquí en ayuda acerca de a partir veo que tengo ya la versión 101 que es la primera versión que tendréis vosotros y bueno me voy a esta sesión y voy a revelar alguna foto a ver qué tal se comporta voy a coger alguna foto de éstas de por aquí y bueno como siempre a la hora de grabar pues me tiene que pitar el móvil y voy a ver alguna que me guste más es una sesión que hice recientemente de otoño y quiero lo que es un retrato a lo sumo por ejemplo voy a escoger esta fotografía para revelarla esta mismo y bueno por un lado tenemos lo que son las herramientas que a mí pues me cuesta cargar un poco pero aquí ya las tenemos pero en este caso me voy a los presets aquí y aquí tenemos el pack de presets de julia y los voy a probar ya que estamos aquí pues voy a probar el summit glow y la verdad que bastante bien control z voy a probar el soft blues y la verdad que los cargan muy deprisa no está nada mal control z ahora dorada y éste me gusta mucho para esta foto sinceramente o sea en bris este parece que ya le cuesta bastante más eso quiere decir que tiene muchos ajustes porque éste ya le está costando a mirar y aún así tampoco está tardando mucho que me está sorprendiendo lo bien que va el programa ya en comparación con las vetas de hecho voy a abrir el administrador de tareas porque claro deciros que estos programas ya consumen mucho pero la verdad que bastante bien aquí podemos ver el antes y el después y la verdad que muy chulo voy a hacer un control z y voy a probar el pure light que éste no ha tardado nada en verdad lo único que hace es subir un poquito de sombras bajar las altas luces pero mirar el cambio simplemente con eso la verdad que bastante bien el tema de los presets y bueno pues lo que iba diciendo aquí tenemos las herramientas lo que es en las herramientas de revelado las curvas las de color tenemos intensidad saturación eliminar dominantes de color lo que es el hsl el blanco y negro mejorar nitidez los detalles la estructura y la reducción de ruido luego tenemos por aquí lo que son las de retoques que pues tenemos para lo que son las manchas de la piel eliminar eliminación de manchas eliminación de pecas detalles piel facial ojos boca y el make up para maquillar que aquí un montón de herramientas de maquillaje luego tenemos las de las de dar forma digamos tenemos para el rostro ojos nariz boca cuerpo por aquí tenemos las creativas que es el control de la luz para re iluminar digamos para hacer bokeh para aplicarle algún luz para añadirle grano de película viñeteo o hacer una clave alta y bueno pues por aquí voy a cerrar las herramientas tenemos lo que son las máscaras para quien no haya visto los vídeos anteriores que hice de aperty desde aquí podemos crear máscaras desde aquí tenemos ajustes preestablecidos presets y tenemos de color aquí nuestras favoritas los nuestros propios que creemos luego tenemos creativas que estas no las habíamos visto aquí hay más de julia vale de retoque también tenemos de julia y externos ahora los veremos y por aquí tenemos lo que es la herramienta de borrar y la de clonar y por aquí en esta lupita tenemos lo que es el dos amban por si queremos hacer algún dos amban a nuestras fotografías y bueno me voy a a los ajustes preestablecidos y voy a ver las creativas de julia tenemos aquí un whispered house y bueno no me termina de gustar mucho pero pero bien si ampliamos la verdad que le añade un granito y tal no está mal no me disgusta pero no de mis favoritos vamos a ver el vintage film este parece que le cuesta más pero aún así bueno os voy a mostrar los consumos para que veáis que lo que más me está consumiendo lo mismo es el obs grabando ya que me está consumiendo en torno a cinco gigas y medio de ram y un 17 por ciento de cpu y un 2 por ciento de gráfica pero lo que más me está consumiendo gráfica ahora mismo eso bs y claro mi ordenador es bastante viejo y le cuesta más aplicar estas cosas imagino que vosotros que tengáis ordenadores más modernos y potentes pues os tardará mucho menos pero bueno deciros que si habéis pillado a partir antes del día 7 pues tendréis todos estos presets de julia que la verdad que están bastante bien y bueno pues le cuesta un poquito cargar imagino que voy a parar aquí la grabación para que no consuma obs y me termine de aplicar y ahora seguimos con el vídeo por cierto si te gusta mi contenido te agradecería un montón que me des un buen like que le des al botón de suscribirse que estoy seguro que no estás suscrito y estás viendo este vídeo guiño guiño y a de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo y si sabes de alguien que le puede interesar este tipo de software pues te agradecería un montón que lo compartieras bueno pues ya ha terminado de aplicar el preset y efectivamente en cuanto ha quitado lo bs no ha tardado nada en aplicarlo y bueno pues así efecto vintage queda bastante chulo me gusta lo que no sé por qué cuando tengo la foto encajada se ve muy exagerado y ya en cuanto empezamos a ampliar si os fijáis empieza a procesar la imagen pero ya se ve bien pero justo cuando lo ves así encajado se ve muy tosco pero bueno eso es parte del programa pero mirar el cambio que ha pegado la foto la verdad que queda muy muy chula y bueno hay un montón no vamos a estar probando aquí todos los presets la verdad pero voy a escoger uno que me ha gustado mucho voy a hacer un control shift r para restablecer la imagen y me voy a los de color ya que el de hora dorada para esta fotografía me ha gustado muchísimo mirar y sí que es verdad que una vez que le tengo puesto este presente le cambiaré algunas cosas en color ya que me la deja muy amarilla y no es lo que busco así que le voy a bajar aquí un poquito ya que me afecta la piel y pues tampoco me gusta tanto que me afecte a la piel sabes en tono en saturación le bajaría un poquito los amarillos no mucho para mi gusto esto ya va sobre gustos y en luminancia lo mismo le bajaría un poquito los verdes y ya pues ha cambiado bastante la imagen pero aún así queda muy chula y bueno pues esto es aperty y ahora pues seguiremos hablando del programa y de las ofertas de black friday bueno pues esto es aperty es un programa bastante top yo ya cada vez estoy deseando más jubilar mi ordenador para poder trabajar con este tipo de software ya que me hace un poquito de cuello de botella pero la verdad que son fantásticos y en cuanto me cambia el ordenador os digo en serio que a partir de enero febrero tal vez marzo ya deje de trabajar con lightroom y con photoshop y me dediqué 100% al luminar neo ya aperty porque cubren todas mis necesidades tanto en fotografía de arquitectura común de retrato ya no necesito plugins de terceros no necesito photoshop todo me lo hace aperty por lo tanto voy a apostar este año por estos programas y ya os iré adelantando cositas a lo largo de este año que viene y bueno deciros me he preparado aquí la chuleta hoy es el último día en el que podíais comprar aperty pagando una licencia para dos años a partir de mañana ya si lo compras vas a tener la licencia de un año y la merece la pena porque va muy muy bien el programa va a costar 269 euros o 299 dólares la licencia de un año mensualmente va a costar 26 con 95 o 29 con 95 dólares es decir 26 con 95 euros o 29 con 95 dólares mensualmente y ese es el precio no va a haber oferta de black friday ya que sale hoy y por ahora pues no la van a lanzar pero voy a buscar que por aquí tenía uno de ofertas del black friday si lo encuentro ya que últimamente no estoy recibiendo muchos correos y no sé en cuál tengo las ofertas del black friday de todas formas os dejaré enlaces en la descripción sabéis que no pretendo venderos pero bueno ahí las tenéis y estoy en las de halloween que por cierto no hice vídeo de halloween disculpadme pero no me daba la vida y aquí tengo las ofertas del black friday para quien quiera aluminar neo las ofertas del black friday van a estar disponibles desde antes de ayer 5 de noviembre hasta el día 1 de diciembre o sea casi un mes tenéis y la suscripción pero de 12 meses os va a costar tan sólo 49 euros la licencia de un año entero sea bastante bien el luminar neo que tiene un 84 por ciento de descuento para este black friday es decir desde antes de ayer hasta el 1 de diciembre podéis adquirir luminar neo por 50 euros no llega y encima no viene sólo el programa incluye 100 complementos creativos más un curso en vídeo luego tenéis la licencia de por vida por 79 euros y os lo vuelvo a decir la licencia de por vida tenéis derecho al programa pero hay herramientas que no vienen en la licencia de por vida que vienen con una suscripción aparte ahí ya pues lo que queráis hacer yo ahora mismo veo más recomendable coger lo que es la licencia anual que te viene ya completa con todas las herramientas que comprar el programa y luego tener que estar pagando por esas herramientas aparte y encima sale más barato que os cuesta 49 euros y lo mismo incluye los 100 complementos el curso de vídeo y un cupón personal de 10% de descuento por si queréis pillar cosillas a través de la tienda de skyloom que más luminar mobile el luminar mobile para ipad y para iphone va a costar un 25% menos en estos días y la promoción es desde el 15 de noviembre esta no está aplicada todavía empezará el 15 de noviembre hasta el 1 de diciembre la licencia de por vida va a costar 35,99 euros es decir ahora vas a poder comprar lo que es luminar de por vida por el módico precio de 36 euros que antes iba por licencia y a partir de ahora va a tener una licencia perpetua y aperti pues ya lo que os he dicho por ahora no va lo que han de lanzar no va a tener ofertas de black friday pero ahora mismo tenéis luminar neo por 50 euros con por 49 básicamente y bueno deciros que yo no os pretendo vender simplemente lo anuncio y el que lo quiera comprar pues ahí lo tiene 49 euros la licencia de luminar neo poca broma y poco más que deciros que lo dicho yo a partir de ahora voy a trabajar con luminar neo y con aperti durante todo este próximo año seguramente ya descarte lightroom y photoshop y empiezo a dedicarme solo a estos dos programas porque cubren todas mis necesidades y poco más que si os ha gustado el vídeo de hoy hacérmelo saber con un buen like si tenéis alguna duda aportación aclaración queja al respecto me la dejáis en los comentarios que os leo y os intentaré contestar que sí que es verdad que últimamente me cuesta un montón ya que cada vez son más y más comentarios y tengo más cuentas más canales de youtube que también tengo que contestar y cada vez me cuesta un poquito más pero que sepáis que os contesto a todos así que poco más chicos que por aquí abajo os dejaré mis redes sociales como siempre mi icono para que os suscribáis a mi canal y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que os van a interesar así que ya no me demoro más chicos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo